Y un año muy intenso creo que se viene para el Catalan Magni Motorsport. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Buen día para todos. Feliz, feliz de comenzar un año más, de empezar a vernos todos de vuelta. Contento por el equipo que hemos formado. Arrancamos bien el año. Así que, bueno, con grandes expectativas. Había que hacer una base con los hermanos Ochoa para encarar de lleno la posibilidad de ir en busca del título y de grandes resultados. ¿Ya la tienen consideración? Sí. A ver, por cómo terminaron el año pasado, creo que Joaquín tuvo por ahí chispazos en el año muy buenos y algunos muy malos. Pero bueno, con un gran potencial y Benjamín haciendo sus primeras armas dentro del TC Pista Mouras. Consideramos que por ahí era mejor que los dos se queden un año más debido a que tanto Joaquín para el TC Pista y Benjamín para el TC Mouras todavía no estaban del todo afianzados. Y bueno, también es cierto que tienen grandes chances de poder pelear por los respectivos campeonatos. Así que, bueno, apuntamos a hacer un año más de experiencia. Y bueno, con los mismos autos, con los mismos motores, comenzamos un buen año. Esos son los chicos del Moura, Juanto. Sacamos papel y lápiz y anotamos la larga lista del resto de los pilotos que conformarán la escuadra este año. Repasémosla. Sí, así es. Bueno, voy a estar yo dentro del turismo carretera con el mismo auto. Juan Bautista de Benedicti con el auto que borría Juan Garbelino el año pasado. Este, que bueno, está en pleno proceso de pintura ahora y va a entrar a armado el día lunes, mañana. Este, y Sebastián Reynoso que se incorpora dentro del TC Pista. Este, que bueno, hizo sus armas el año pasado en el TC Pista, en TC Mouras, perdón. Corrió conmigo en el TC Pista Mouras, salió campeón, un gran piloto, lo conozco hace mucho tiempo. Y bueno, feliz de que haya tenido confianza en nosotros también para arrancar el año. ¿Hay ensayos antes de viernes más, Juan? La idea tanto de Benedicti como yo es que sí. Más que nada, lo que es la tuerca central y todo ese nuevo sistema que obviamente es desconocido para todos nosotros. Y obviamente creo que es importante, si bien yo en lo personal no quería hacer una prueba para guardarme las dos. Analizando con los ingenieros y con Juan Bouvier, hemos definido que sí, porque es un sistema nuevo que no sabemos bien cómo le puede llegar a caer al auto. Y bueno, creo que también es importante que el equipo esté bien aceitado con el cambio de los neumáticos, con conocer un poco ese nuevo sistema, cómo se trabaja, cómo se labura. Así que bueno, vamos a estar tanto de Benedicti como yo probando. Y Reynoso estamos viendo por una cuestión de tiempo si llegamos. Pero bueno, la idea es que de Benedicti como yo sí. Lectura a priori del reglamento que se dio a conocer en los últimos días, con algunas modificaciones, Juan Tó. Sí, creo que lo que es el Ford, digamos, bastante similar, por así decirlo. Creo que lo de Torino, por lo que se vio en las últimas carreras, fue un paso adelante. Y bueno, obviamente Doge, que por ahí era la marca que más relegada estaba, tuvo un poquitito más. Es lo lógico de que por ahí las cuatro marcas estén en las mismas condiciones. Y bueno, lo que busca la técnica es eso. Creo que en este caso fue acertado. Así que bueno, obviamente después, cuando arranque el año, vamos a ir viendo seguramente de hacer algún cambio más. Pero creo que está bien para arrancar. Lo mejor, Juan. Que tengas una gran temporada. Dale, muchas gracias. Agradecer a todo mi equipo por la confianza, a todos mis sponsors por haberme acompañado un año más. Y bueno, esperando arrancar con el pie derecho el año.